A la sociedad colombiana, pido perdón a los padres, a las madres, a los hermanos, esposas y hijos, por haberles causado tanto sufrimiento y dolor. Y espero también que me perdonen porque como humano tenemos errores y quiero contribuir con la verdad plena para el esclarecimiento de los hechos, la de no repetición y reparación inmaterial a las víctimas, tal como lo reza el acta de sometimiento. Muchas gracias, señores maestras.